recursos públicos. ¿Qué medida contempla usted para reducir los niveles de la corrupción en el país? ¿Qué prevenirla y para combatirla? ¿Qué cosa específica que podemos esperar? Sí, miren, la República Dominicana tiene un profundo problema, y es que no existe en el país una cultura de honestidad. Yo quiero avanzar en la construcción de una sociedad que supere esa cultura de deshonestidad que tenemos. Muchas veces se piensa que quienes estamos dañados somos los políticos y los partidos, y no es así. Hay problemas en todas partes. Yo incluso he acuñado la frase de que quien te daña no es la política, sino la cuna. Si tú procedes de una cuna carente de valores, tú no vas a resistir la primera oportunidad de tocar fondos que no son tuyos. Si tú procedes de una cuna con valores, te puede pasar el tesoro de los Estados Unidos por la mano y no lo va a tocar. Entonces, en lo que vamos construyendo una cultura de honestidad y vamos avanzando en el establecimiento de un código de ética y moral en la función pública, hay que tomar una serie de medidas. Yo, por ejemplo, creo que lo primero que debemos hacer es reglas de juego claras para todos los funcionarios en el momento de su juramentación. Yo quiero tener un código de ética en la administración pública que tendrá que firmar todos los funcionarios antes de asumir su posición. En segundo lugar, ningún funcionario será juramentado si previamente no presenta su declaración jurada de bienes. Y esa declaración jurada de bienes debe ser investigada por la administración para ver si el funcionario está diciendo la verdad en función de cuáles son las riquezas y el patrimonio que posee antes de ir al puesto público. En tercer lugar, hay que fortalecer el sistema judicial de la República Dominicana, pero establecer un sistema judicial que garantice una justicia para todos en igualdad de condiciones. Hay que trabajar en la independencia del ministerio público. Hay que fortalecer el departamento de persecución de la corrupción administrativa. Hay que establecer políticas, comisiones de ética con mayores poderes en todas las instituciones públicas. Hay que respetar la cuenta única del tesoro. Hay que respetar la ley de compra y contrataciones. Mire, solamente respetando la ley de compra y contrataciones, el nivel de corrupción en la administración pública va a ascender a los niveles mínimos que se puede hacer, porque el fondo de todo está en la compra y en las contrataciones de obras públicas en el gobierno. Respetando la ley y al mismo tiempo incorporando sectores de la sociedad civil en condición de veedores y supervisores de las compras y de las licitaciones, nosotros vamos a resolver muchos problemas en la República Dominicana. Pero les digo, lo primero que hay es comenzar a quitar esa cultura de densa honestidad que existe. Cuando un funcionario es visto por un empresario, en la frente le ve un letrero que dice ladrón. Y viceversa, cuando el funcionario ve al empresario, le ve uno que dice basor. Esa cultura tiene que ser enterrada. Y entonces ir a una cultura donde la sociedad en su conjunto participe en la construcción de una cultura de honestidad. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, son los países del mundo que tienen el mayor nivel de transparencia. Están del 0 al 10 en transparencia internacional. Pero en esos países existe una cultura donde una familia no acepta que un pariente se corrompa. Aquí lo primero que te corrompen son los familiares. Porque te aparecen cuando tú llegas al puesto público los primos que tú nunca supiste que lo tenías. Y te dicen yo soy primo y es el momento de que a mí me inserten con usted en ese puesto. Y cuando usted analiza, ¿verdad? Que es primo suyo. Y le aparecen los amigos que alegan que hicieron el kinder con usted. Y son amigos que quieren hacer negocio en ese momento. Y cuando va a los lugares públicos se le llenan. Y los dueños de negocio quieren que el funcionario que el rumor público acusa de ser corrupto vaya. Porque entonces van la gente que quieren hacer negocio con él y van las muchachas. Cuando este país se decida a combatir la corrupción, entonces la conducta va a ser diferente. En Noruega, por ejemplo, un pariente, una familia no acepta que un pariente se corrompa. Los amigos sacan a esas personas de su círculo. Y cuando va a un lugar público la gente se para y se va. Y le dicen al dueño yo no respiro el mismo aire que respira este señor que entró. Cuando eso comienza a ocurrir en la República Dominicana, entonces tenemos una voluntad con los...